hola mis queridos amigos como están yo soy en ticondo y bienvenidos al vídeo de la wik o vaga el día de hoy estamos un poco tarde porque salí a la universidad un poco tarde porque estaba trabajando en mi tesis pero ya estoy de nuevo aquí miren estoy en el mismo lugar de la última vez que hicimos el vídeo de la wik estoy en cauto que no y ahora mismo estamos a menos 25 grados centígrados no está frío o bueno tal vez si no sea al respecto de la temperatura de otros lugares pero el día de hoy quería hablarles acerca de la nieve que aquí hay en cauto que no porque en realidad la nieve dentro de este lugar es bastante diferente en la cultura sami existen alrededor de 100 palabras para describir la nieve esto se da porque existen diferentes tipos de nieve en algunas ocasiones la nieve suele ser como sal de mesa en algunas otras ocasiones este tipo de nieve tiende a tener figuras geométricas en algunas otras ocasiones en cambio a este tipo de nieve suele ser como la arena del desierto o en el caso más común de lo que nosotros conocemos la nieve suele tener un aspecto similar que nosotros tenemos en la nevera de la refrigeradora bueno en realidad hay diferentes tipos de nieve el nieve que la nieve que en este momento yo tengo bajo mis pies es el tipo escarchosa no hay mucho mucha consistencia en realidad se forman montículos de nieve para poder acumularse más y que no estorbe dentro de las vías normalmente se han pasado los carros de aquí para poder trasladarse de un lugar a otro pero para que eso suceda tienen unas máquinas especiales que se mueven constantemente la nieve y bueno eso mis estimados les quería contar algo acerca más de la nieve nosotros en ecuador no disponemos de nieve aunque si en los lugares altos como el chimborazo en las diferentes montañas hay algunos tipos de asentamientos que si disponen de nieve pero no es tan común en nuestro país como quiera que sea mis estimadas damitas y caballeros está un poco frío en este momento así que será mejor que me vaya y les digo que se cuide mucho y hasta luego chau chau